Ella quiere bailar mi salsa dura Ella vino lista para gozar, mueve la cintura pa' aquí pa' allá Su pareja no la quiere soltar y ahora no la quiere dejar bailar Vinieron a ver la orquesta tocar, beber unos tragos y disfrutar Ella lo que quiere es irse a bailar, pero es que él no la quiere dejar La banda está lista para rumbear y ella ansiosa pa' escucharme cantar El tipo celoso ahora quiere pelear porque vine yo y la puse a gozar Ahora se pusieron a discutir, él le dice mami yo me quiero ir Ella le dice papi quédate aquí y ven y baila esta salsita junto a mí Date tranquilo y déjala que baile Date tranquilo y déjala que baile Date tranquilo y déjala que baile Ay pero que déjala bien tranquilita, no le hagan ningún desaire Date tranquilo y déjala que baile Ha esperado la semana entera para irse a vacilar Tranquilo y déjala que baile Y nadie le puede dañar este viernes social Date tranquilo y déjala que baile Esta rumberita solamente va a bailar Date tranquilo y déjala que baile De buitres y tijerasa ya se sabe librar Tranquilo y déjala que baile Déjate de bobería, no la tienes que cuidar Tranquilo y déjala que baile Y si no quieres que baile con otro, vete, sácala a bailar Oye, te traigo El negrito del swing Charly Diloné Rompe negro, rompe duero Pongo en chemilla Pongo en chemilla Somos nosotros Salsa con conciencia Original Original Y sin copia El trombón de ron El trombón de ron El trombón de ron El trombón de ron El trombón de ron